Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra propuesta de este miércoles 22 de diciembre del año 2021. Finalizando ya este periodo correspondiente a este año, pero con el entusiasmo siempre de que nos encontremos en las festividades navideñas y que tengamos las energías necesarias para recibir un nuevo año. Hola, doctor, ¿cómo está usted? Hola, Ana Mercy. Muy buenos días, amigos y amigas. Bien, gracias a Dios. Mirando todo el aparataje navideño, la actividad comercial. Y en la parte de las noticias fue... La justicia. Sigue siendo el tema principal. Es que el tema anticorrupción fue, es y será por mucho tiempo uno de los temas principales. Así es. Sí, porque eso es un proceso y una noticia y hechos en desarrollo. Es que en cualquier momento te traen cosas nuevas, reacciones, en fin. Y entonces, vamos a saludar a don Gerardino. Señor, buen día. Buenos días, Ana Mercy, doctor. Feliz Navidad. Igualmente. ¿Usted feliz Navidad a la vuelta de la esquina? Mitad de semana. Cuídense de la gripe, porque resulta que hay una influenza muy activa que está compitiendo con el COI. Sí. Mucha gente con gripe. Hay que vacunarse contra la influenza. Sí. Ay, yo me vacuné ya. ¿Ah, sí? Sí, contra la influenza. ¿Tú te vacunaste contra la influenza? Ah, no. Pues me cuesta ya vacunarme. Ah. Deben vacunarse. Yo me he vacunado contra la influenza. Ahora hay una... Pero ahora no me he vacunado hace un par de años. Vacúnense. Sí. Están envenenando, es bueno, no vacunarse. Señora, ¿se cayó el código penal? Ay, qué susto. Se cayó el código penal. Finalmente. Ya hasta el año que viene no hay nada de eso. Sí. Ahora yo le voy a decir una cosa. ¿Usted sabe que el código penal parece como una bolita de ping pong? Aquí para allá, aquí para allá. El código penal tiene muchísimos, muchísimos problemas. Por ejemplo, ahí había un abogado que decía, Mira, por ejemplo, una seria diferencia que va a ir a parar al Tribunal Constitucional, es lo que tiene que ver con las diferentes penas para un homicidio. Con signa, un hombre que mata a una mujer, le ponen 40 años. Una mujer que mata a un hombre, le ponen 30 años. Y es un crimen como quiera, o sea, no... ¿Cómo así? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Que en defensa propia hubo. Ninguna, ninguna. Simplemente es un crimen. Eso es inconstitucional. Por eso mismo. Además, dice él. Yo le voy a decir una cosa. No, está claro en eso. ¿No estamos fijando en estadística o no estamos fijando en la gravedad del hecho? Qué bueno que tú dices eso, Geraldino. Además, el término, otras cosas que se... Y en eso yo estoy claro, yo estoy de acuerdo. Aquí se ha utilizado, y quizás hasta los organismos internacionales han sido culpables, el término feminicidio. El hombre no mata a la mujer porque es mujer. No. No. No es porque es mujer que la mata. Entonces, el término está mal usado. Es un crimen. Es un homicidio porque usted mató a un ser humano. Y para entrar en el término feminicidio, debe cumplir una serie de requisitos que no casi siempre de por sí se cumplen aquí. Está contemplado también de esa misma manera. De esa misma manera. O sea, hay una serie de cosas ahí. Además del tema este de las tres causales, de lo que se ve, de todo ese tipo de cosas. Cuando cae en la lupa del derecho, de la filosofía del derecho, del criterio que debe primar, entonces hay problema. Claro. Es eso. Naturalmente. Entonces, por eso es que yo me voy a que, lástima que este Congreso no está conformado en su mayoría, porque hay gente ahí que vale la pena, pero en su mayoría, por personas que tengan el nivel para modificar un Código de la República con los criterios que debe primar, y no llevándose de grupo, y en una polémica por determinados elementos. Y con los cambios que amerita a este tiempo donde estamos. En el siglo XXI. Eso es increíble. Estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de un código que fue hecho en 1808 y adoptado por República Dominicana en 1884. Es decir, en el siglo XVIII. XIX. Sí, XIX. Entonces, y estamos en el XXI, estamos hablando de 200 años. Entonces, ¿qué es lo que le indica a usted? Que aquellos juristas de esas asambleas francesas, eran mucho más pensantes, mucho más duchados, 20 veces. Tenían una visión que el tiempo se ha pasado. Del cielo a la tierra. Claro. Del cielo a la tierra. Sí, pero yo entiendo que esto debería también llamar de manera de autoanálisis a las agrupaciones o partidos políticos. Porque ahí es donde hemos tenido todo ese problema para aprobar un código en beneficio de este país. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los que están sentados ahí? ¿Quiénes lo manipulan? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Pudiéramos haber logrado un código ejemplo, incluso para América Latina? O sea, no, pero de verdad vamos a ser un ejemplo. Pero de todo ello o de realidad. ¿Cómo debería ser? No, porque nos convertiremos en uno de los cinco únicos países en el mundo que vamos a tener algunas cosas que otros no las tienen. Exacto. Pero sí pudo haber sido un código luminoso en cuanto al aporte de corrientes novedosas y nuevas si la conformación del Congreso hubiese sido otra con mayor nivel. A esto es lo que yo me refiero. Lo que pasa es que nuestro Congreso representa a nuestros partidos políticos. Y en los últimos tiempos muchos de estos representantes llegan ¿por qué? Porque tienen el dinero para pagar una campaña política, vienen de grupos o núcleos sociales que no les interesa el avance de este país, les interesa el progreso individual de ellos. Y en alguna medida también a la sociedad de hoy donde hay mucha mediocridad desparramada por todas partes. Pero ahí hay luces, hay que decirlo. No, lo dije desde el principio, ¿verdad? Hay luces y hay esperanza de gente que uno cree que puede hacer un buen trabajo. Yo pongo el siguiente ejemplo. El cuerpo legislativo con el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene bacterias, tiene buenas y malas. El cuerpo legislativo tiene legisladores buenos y malos. En el cuerpo humano cuando las bacterias malas crecen y son más, ¿qué le pasa al cuerpo humano? Se muere. Se muere. Y se enferma. Acaba con todo. Sí. Cuando en el cuerpo legislativo la mayoría son como las bacterias malas, el cuerpo legislativo no funcionan como aspiramos a que funcione. Bueno, pero esa es la realidad de nuestro cuerpo legislativo. Lo pongo gráficamente, utilizando lo de la bachillería. Yo no tengo la menor duda de que el congreso que nosotros tenemos actualmente es el peor congreso que hemos tenido. A eso me estoy refiriendo. Y ahí cabe entonces que los pueblos... No tengo la menor duda. Mira el disparate y el todo yo ahora con el tema de la ley de partido y de la ley electoral, que el tribunal constitucional ha estado desensamblándola y diciendo eso no es así, eso no es así, eso es inconstitucional. O sea, que se cumple ahora en este congreso y en lo que hemos visto en su accionar, que los pueblos tienen los dirigentes que merecen. Yo no sé. Yo lo que sí... Yo lo que sí te sé decir que los partidos políticos hicieron un ventú. Un ventú, exactamente. Con los legisladores. Exactamente. Sí, pero debe decir una cosa. Ese ventú, móntate en el carro, sin criterio, nos lleva a eso. Sí, pero ese ventú parece que da dolor de cabeza porque cuando Balaguer tenía congreso, cuando Leonel Fernández o Danilo Medina tenía congreso... Todos lo han hecho de alguna medida. Sí, pero también eran entes que respondían a lo que decía el jefe o a lo que decía el líder. Ese es el esquema de la política dominicana. Y eso nos va a matar siempre. En los partidos... Mira, si hay un dirigente, por ejemplo, en una comunidad que tiene el control del partido y es el que decide ahí, pero quiere ser diputado, pero no tiene la capacidad y las condiciones, el partido lo pone como diputado porque no puede enfrentarlo porque entonces no gana el partido ahí. Pero además si tú eres un banquero de lotería y tienes suficiente dinero... Entonces te toman en cuenta porque ya tú financiaste al partido y tú quieres un cargo de diputado. Y con el dinero tú puedes hacer la propaganda necesaria para llegar al congreso. ¿Te das cuenta? Aunque no tenga mente. Y si un narcotraficante está financiando al partido y quiere ser legislador, montes en el carro y venga para el congreso. Exacto. Eso es lo que hemos visto. O un lavador de activos. O un lavador de activos. O sea, lo que hicieron los partidos... O estamos hablando mentiras. Fue un ventú. Porque eso es lo que hay. Estamos ahí, estamos conscientes. Fue un ventú lo que hicieron. Realmente. Así no podemos tener un buen congreso. Con un ventú, montate aquí, ven y tú. Increíble. Señores, ayer me alegró mucho ver que el presidente Luis Sabinader estuvo en Montegrande. Y digo que me alegró porque Montegrande ha pasado ya por cuatro gobiernos. Y no se termina. Montegrande la aprobaron en julio del 2009. Leonel Fernández dio el primer picazo en agosto del 2010, en Barahona. Pasaron los ocho años del presidente Medina y ya llevamos un año y cinco meses. Del nuevo gobierno. Del nuevo gobierno. Del nuevo gobierno. El nuevo gobierno ha dicho que probablemente, probablemente, a mediados del 2022 estaríamos con Montegrande hecha. Pero, ¿qué resulta? Montegrande apenas está en el 65%, es decir, que falta un 35%. Sí, pero es la primera parte de Montegrande que va a estar listas. No es Montegrande completa. En el 22. Y uno dice, bueno, pero ven acá. Hay que tener cuidado con poner fechas. Eso yo creo que tenemos una experiencia muy traumática, con poner fechas para resolver cosas del Estado o terminar obras. Porque ha habido mucho fiasco con eso. Y compromete la palabra del presidente. No, está para el 2022. Mire, ¿por qué? Porque después que el presidente Luis Abinader asumió el gobierno el año pasado, ha visitado dos veces esta construcción de Montegrande y se ha podido avanzar hasta la fecha actual en un 20% de donde estaba. Por eso se dice que esa primera etapa de Montegrande estaría para el 2022. En un 20%, o sea, que estaba en un 45%. Sí, se avanzó un 20%. Vamos por un 65%. Pero el 2022 tiene 365 días. Y en seis meses vamos a avanzar un 35%, no lo creo. Además, están los recursos. Si tú me dices que a principios del 2023, tal vez, podría ser. ¿Los recursos están? No, eso fue lo importante que dijo el presidente. Díganme lo que necesitan para que no falten recursos. Eso le dijo a los ingenieros. Eso está bien, pero... Díganme lo que necesitan para que no falten recursos. Ok, me parece muy bien. Pero el presidente, entonces, tiene los recursos, lo va a buscar del presupuesto, va a pedir un préstamo, ¿qué es lo que va a hacer? Porque no lo tiene en los bolsillos. No, pero se supone que si él le dice que le digan lo que necesitan es porque los recursos los tienen. No, para gestionarlos. No, las cubicaciones están al día, resalta la nota. ¿Eh? Están al día las cubicaciones de esta obra. No, porque están al día, porque ha habido fondos para eso. El problema es, doctor, si agotaron los fondos, ¿qué falta? Está el 22. Doctor, ¿usted sabe dónde que está el problema de poner fecha a las grandes obras de infraestructura? Porque ingeniería tú no sabes con lo que te vas a encontrar. A eso es que me refiero. Hay los imprevistos. No usan la expresión de imprevistos. Sí. Hasta en una casita que te vayan a hacer. En todo. ¿En todo? A ver, si tú puedes ver el terreno muy llano, muy compacto, muy bonito, y de buenas a primeras, cuando tú comienzas a excavar, te encuentras con un socavón que tiene que rellenarlo. Lo que pasó en Jigüey y Aguacate. En Jigüey y Aguacate. Que tuvieron que meter puertos para recibir cemento a granel en diferentes puntos. Exacto. Y eso fue cemento, 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 cemento. Y echa cemento ahí. Y echa cemento ahí. Sí. O sea, pero es interesante porque la obra, va a beneficiar a unas 350 mil personas o familias de la zona. No, está claro el impacto. Bauruco, Barahona, Enriquillo, Pedernales, que realmente necesitan el agua del área. Mira, hoy en la parte positiva, eso es para meter un aspecto importante, creo yo, de la visita del presidente, se está criticando que hay una contradicción en el discurso de las transformaciones sociales y de la parte de desarrollo social con el presupuesto del año que viene. Porque resulta y viene a ser que nuestro mapa de pobreza, la frontera, las comunidades fronterizas, son de las más pobres. Y son las que necesitan inversión para el desarrollo, para obras de infraestructura, para servicios, etc. El caso Pedernales, que lo estamos tratando desde hace tiempo, es parte de un enfoque turístico y de desarrollo de la zona. Monte Grande es parte de una visión del desarrollo de la zona. Pero resulta que en el presupuesto del 22 le disminuyeron los presupuestos a las comunidades fronterizas. Están protestando los senadores de esas comarcas. Entonces, si por ahí es que comienza la patria, si además tenemos el tema haitiano, que decimos que si no hay oportunidades ahí, la gente viene para la capital y le cede el territorio a los haitianos. Entonces, vamos a tener que llamar a Trujillo con el programa de la dominicanización de la frontera. Porque el único que hizo un programa de dominicanización de la frontera fue Trujillo. Y estoy diciendo una verdad histórica, no es un problema de trujillismo. Digo, no es trujillismo. No. Dígame qué otro gobierno hizo un programa de dominicanización de la frontera con lo del 38 incluido. Porque no lo voy a dejar tampoco. Sí, pero nosotros no solamente, para dominicanizar no solamente la frontera. Si usted da una vuelta, un mureo, por cualquier campo de la República Dominicana, hay que ir a buscar y a sembrar dominicanos, porque los campos de nosotros están llenos de haitianos, nada más no es la frontera. Todavía las obras importantes que hay en las comunidades fronterizas son de los tiempos de Trujillo, los cuarteles militares, escuelas, canales, regadivos. Eso va a seguir pasando, porque nosotros los campesinos salimos de nuestros campos hacia las grandes ciudades o hacia la capital porque no hay opción para quedarnos ahí. Primero, nosotros nadie nos enseñó a amar las tierras. En ninguna clase que yo vi me dijeron a mí la importancia de la agricultura de mi provincia. Señorita, escúseme, por favor. Gracias. Entonces, ¿cómo se explica? Y no hay una contradicción de que le reduzcan el presupuesto a las comunidades fronterizas, cuando debería ser que deberemos mejorárselo y definir qué obras vamos a construir ahí para beneficiar a esas comunidades fronterizas. Bueno, yo soy de los que siempre he pensado, que todo el que vive en una comunidad fronteriza debía ser subsidiado por el Estado. Ahí está. ¿De verdad? Para que se quede ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque yo me atrevería a hacer un referéndum, una encuesta aquí en la capital, de la cantidad de gente que vive aquí en la capital o en las ciudades alrededores de la capital, diciéndole, ¿usted se atrevería a irse para la frontera y yo le voy a dar, si usted gana 20 mil pesos, le voy a dar 40 mil allá y no se va? No se va. ¿O por qué razón usted cree que la mayoría de los médicos especialistas no quieren ir a la frontera? Exacto. ¿Quieren quedarse aquí? Ese es un serio problema. ¿Se da cuenta? En la salud pública. Yo soy de los que piensan que las provincias fronterizas, por el solo hecho de tú vivir en una de esas provincias fronterizas, tú debías tener garantizado, pago, pago tú por parte del Estado, subsidiado, educación, salud, transporte y alimentación. Y energía eléctrica. Y energía eléctrica. Subsidiado para que la gente tenga el interés de quedarse en la zona frontera. Con más razón por lo que estoy explicando. Y buena seguridad. Señores, vamos a la pausa.